¿El mejor escenario cuál sería? ¿La absolución? La absolución es por a lo que nosotras vamos y lo que creemos que va a reivindicar todo el proceso y que va a reivindicar a las tomas como métodos históricos del movimiento estudiantil. Por otro lado, en el 2018 otra de las tomas que se judicializó fue la de Córdoba. Los estudiantes de la UNC también se encuentran esperando una fecha para juicio. Están imputados por usurpación también y en este sentido no nos parece casualidad que los dos rectores que criminalizaron estas dos tomas, Del Vello en nuestro caso y Yuri en el caso de Córdoba, son dos personajes claves en la educación y que han apelado a la mercantilización a través de diferentes proyectos. En el caso de Del Vello, la LES, en el caso de Yuri, la contrarreforma en Córdoba. ¿Qué es la LES para los que no conocen? La Ley de Educación Superior es una ley que se sancionó en época menemista, Del Vello era secretario de Políticas Educativas durante su gestión y que básicamente lo que pretende es mercantilizar y arancelar la universidad. También de la ley se desprende la creación de la Coneau, que es un organismo que se encarga de evaluar y de acreditar las carreras para que éstas se ajusten a los lineamientos de la ley y a las políticas que se establecen entre universidades y empresas. La universidad sigue proponiéndose de defensora de derechos humanos, pero fue un 10 de diciembre que coordinó con fuerzas represivas un desalojo dentro de la universidad. No te quiero robar más tiempo, pero ahora está entrando en un proceso eleccionario también la Universidad Nacional del Comahue. ¿Cómo se portó la Universidad Nacional del Comahue? Porque también tiene un hálito muy fuerte, muy vinculada también a la defensa de los derechos humanos, y está buenísimo que así sea, pero me refiero a que ahora cuando tenés que... En la cancha se ven los jugadores, cómo se portaron, qué reflexión nos queda de eso, porque ahora con más tiempo uno tiene también más información. Mirá, el sector estudiantil de Comahue claramente fue apoyo desde el principio del conflicto, o sea, y desde, digamos, el repudio al desalojo y el acompañamiento a lo que va a ser el juicio desde el sector estudiantil de Comahue siempre. Ahora, desde las autoridades, no hubo nunca un pronunciamiento, y que no solamente no hay un pronunciamiento, sino que hay una apuesta por la coordinación con las autoridades de la Universidad de Río Negro, lo cual, por lo menos yo, lo entiendo como un acuerdo que tienen y de alguna manera se respaldan entre ellos, digamos. Estoy hablando a nivel autoridades, ¿no? Hay muchas actividades institucionales que empezaron a ser más coordinadas incluso que antes post el conflicto del 2018, y en ese sentido, digamos, me parece gravísimo por lo que vos decís, ¿no? O sea, Comahue tiene un historial de movilizaciones y de protestas y de tomas universitarias que nunca fueron criminalizadas, por lo menos a este punto, o sea, nunca se intervino desde las fuerzas represivas la Universidad del Comahue post-dictadura, y en ese sentido me parece que debería institucionalmente, todavía está tiempo de hacerlo, ¿no?, posicionarse en repudiar, digamos, lo que fue la política represiva de la Universidad de Río Negro, ¿no? Al ser universidades tan cercanas y de tanto movimiento, digamos, de actores entre sí, porque muchos docentes de Comahue son docentes de la Universidad de Río Negro y demás, ¿no? Pero hasta ahora ni el Consejo Superior ni, digamos, la gestión de Crisafulli se han pronunciado repudiando fuertemente, digamos, lo que fue el desalojo y la criminalización. Para los que quieran seguir el tema del juicio, ¿va a haber transmisión, página web, alguna red para contactarse, para tener más información? Sí, digamos, todo lo vinculado a lo que fue el proceso de la toma, tenemos una página en Facebook y en Instagram, Asamblea Interclaustro UNRN Lucha, y los días del juicio van a ser transmitidos, se va a replicar de ahí la transmisión colaborativa que se va a hacer con distintos medios, digamos, de la región para, digamos, darle publicidad, porque entendemos que este tipo de conflictos políticos, sociales, digamos, tienen que salir para afuera y no pueden quedar encapsulados en la lógica del Poder Judicial, por eso estamos organizando lo que va a ser la transmisión de todo el juicio y transmitiremos por ese canal de datos. El juicio va a ser, sí, en Fiske, en el Juzgado Federal, y lo lleva adelante el Tribunal Oral Federal. Bueno, mientras estábamos hablando, nos van a acompañar las imágenes, yo recuerdo dos o tres y la verdad que eran muy impactantes, una filmación que, sobre todo una que están sentadas, que me pareció, y me pareció muy fuerte, y con esto termino un video en el que se ve alguien que las insulta y que creo que era parte incluso del cuerpo docente, ¿no? O sea, que termina siendo un verso, la verdad, lo de la ESI, el tema de la igualdad, el tema de toda la cuestión de esquina, porque en algún momento se ve que se desbocan, las re-insultan, no les importa nada, incluso que las están filmando, ¿no? Lo que me impactaba es que creo que eran docentes, ¿no? Lo que les hacían eso a ustedes. Sí, hubo durante todo el conflicto un hostigamiento muy fuerte desde docentes y no docentes, que ya te digo, se acercaron no para repudiar el desalojo, sino para aplaudir a gendarmería y, digamos, y esto, y seguir, digamos, insultando y hostigando a, nada, personas que en definitiva habíamos luchado por los derechos que también eran de ellos, ¿no? Paradójico, pero fue así, digamos. Bueno, te agradecemos mucho el tiempo, la paciencia y que aguantaste el frío estoicamente. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago. Recordamos que todas estas transmisiones van a ser compartidas en distintas páginas web, obviamente a través de redes, redes digitales, que van a ser, si no me equivoco, las transmisiones incluso coordinadas con la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago.